Vecino, buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias. Ah, bueno, ¿cómo se llama el trabajo que usted está haciendo ahí, vecino? Esto se llama peletería. ¿Cómo? Peletería. Peletería. Sí, en este caso es rejo. Estoy haciendo un rejo. ¿Está haciendo un rejo para vaquería? Para vaquería, sí, señor. Ah, ya. Ahí podemos observar cómo el señor está entorchando el rejo, que es un cuero. Es un cuero de vaca, de res. Y podemos ver el trabajo tan espectacular que está haciendo. Lo amarra a un extremo, ya podemos ver en el árbol. Está amarrado y aquí viene entorchando el rejo, el cuero. Aquí podemos ver el cuero sin entorchar. Lo podemos observar sin entorchar. Este está sin entorchar, ya está cortado, está un poco mojado porque el señor lo moja para poderlo suavizar, para que quede suave para la entorchada. ¿Cómo es su nombre, vecino? Oscar Moreno. Don Oscar Moreno. Qué bien, qué bien, Don Oscar. Me gusta ver su trabajo porque es un trabajo profesional, hecho a mano. Es un trabajo de admirar. Ahí podemos observar, podemos observar el rejo ya entorchadito. ¿Esto cuánto dura de secado? ¿Qué más procesos lleva, Don Oscar? No, este rejo ya está seco, fue mojado. Sí. Entonces esto en el mismo día seca. ¿En el mismo día seca? Sí. O sea, que ya queda listo para usar, para trabajar. Ya por la tarde podemos enlazar con él. Ah, podemos enlazar una red, un toro, lo que sea, un ternero, una ternera, un caballo. Ah, bueno, qué bien. Ahí podemos ver el proceso. Tranquilo, hágale a Don Oscar. Aquí lo lleva y vuelve, lo enrosca, lo entorcha en otro árbol y le da una segunda entorchada y lo va apretando. Lo va entorchando, lo va jalando y lo va apretando. Bueno, amigos, no se les olvide suscribirse a mi canal de Hugo Construye. Dale a la campanita, suscribirse a mi canal y dale me gusta a los videos. Aquí estamos con Don Oscar, un profesional en hacer rejos para baquerea. Dígale. A mano. Sí, es bueno decirles el apodo que yo tengo. Claro. Yo, a mí yo soy macana. Macana, le dicen Macana Don Oscar. No es Macana. Más conocido como el alias de Macana, de acá, el primero de mayo, de un poblado que se llama Puerto Salgar. Cundinamarca queda más precisamente en Colombia. Eso. Este video lo ven en muchas partes del mundo. señor Oscar. Don Oscar. Lo ven en Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Un saludo para todos mis compatriotas que están allá en esos países y también para México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, donde todos me escuchan y ven mis videos. Un saludo para todos y también los colombianos que son mis compatriotas acá en Colombia. Les agradezco por suscribirse a mi canal y ver todos mis videos. Aquí estamos con Don Oscar, más popular, conocido como Macana. Macana, ¿por qué le dicen Macana Don Oscar? ¿Por qué tiene buena Macana para apretar y coger el rejo? No, ese apodo me lo colocó mi patrón el que me enseñó a trabajar. Ah, ya. Me dijo, yo era negrito, delgadito, entonces me dijo, vos sos una Macana. Sí. Y así me quedé. Ah, bueno, qué bien, bien, qué bien, señor Macana. ¿Le puedo decir Macana, claro? Claro que sí, todo el mundo me conoce exactamente por Macana. Ah, listo, señor Macana, Don Oscar. Gracias por permitir grabar este video para Hugo Construye y para YouTube. Estamos aquí entorchando el cuero para hacer rejos. Ahí podemos ver, hágale despacito un poquito eso para saber cómo es el proceso del entorchamiento. Ahí podemos ver en la cámara. Muy bien, Don Oscar. es un trabajo que no es nada fácil porque requiere mucho esfuerzo, mucha complicación. Y se elabora a mano. Sí, es totalmente artesano. así que al rejo negro, es un rejo negro que se hizo de igual manera, sirve para la vaquería, para enlazar caballos, toros, vacas, reces, marranos, todo lo que se atraviesa. Pero de cabeza. Eso. Muy bien. Gracias, Don Oscar. Muy bien. Los felicito por su trabajo. Muchas gracias por permitirme grabar el video y Dios lo bendiga. Suscríbase a mi canal. Mis humanos. Eso. Un saludito, Don Oscar. Desde aquí desde Colombia, Oscar Moreno le dice el Señor los bendiga. Eso. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por ver mis videos. Ahí podemos ver también los ayuvantes. Son tres ayuvanticos que ahí están con ganas como de pelear, como de pelear. Ahí están. Se les fue. Ya está al otro acostadito acompañando aquí a Macana en el trabajo. Dios los bendiga. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por ver mis videos. Bye, bye.